Música Música ¿Sabes que el horario fue en la embrago de ron? Paso la noche y el día pensando en el alcohol Es sobre mi cena provocando una reacción Es sobre mi cena provocando una reacción Día tras día voy a beberlo Día tras día quiero diversión Día tras día voy a beberlo Día tras día quiero diversión Día tras día voy a beberlo Día tras día voy a beberlo Día tras día quiero diversión Día tras día voy a beberlo, día tras día quiero diversión Día tras día voy a beberlo, día tras día voy a beberlo Día tras día voy a beberlo Día tras día quiero diversión, día tras día voy a beberlo Día tras día quiero diversión